Música Ahora visitaremos la sala de biogeografía en el Museo Nacional de Historia Natural ¡Chulísimo! ¿Qué hay ahí? Tienen animales de diferentes regiones del mundo Por ejemplo, tienen un... ¿Adivina qué? ¡Un elefante! No, Lola, tienen un... ¡Un gorila! ¿Cocodrilo? ¿Avestruz? ¡Oh, cielos, Lola! ¡Tienen un león! ¡Ah! ¡Un león! ¡Eso era lo que iba a decir! Hoy estamos en el Museo Nacional de Historia Natural y hoy vamos a conocer la sala de biogeografía. ¡Acompáñenme! Música 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 Hola, estamos con Heidi en la sala de biogeografía para que nos enseñe todo lo que hay en esta sala. Así es, Sophie. Nos encontramos en la sala de biogeografía. La biogeografía es la ciencia que estudia los patrones de distribución de los seres vivos sobre la tierra. En esta sala vamos a pasar por seis regiones biogeografía. Aquí tenemos el cocodrilo. Hay dos especies de cocodrilos en el Caribe. El cocodrilo rombifer en Cuba y el cocodrilo americano acutus en el lago Enriquillo hace presencia. Tenemos un roedor que se llama la jutía, la cual es endémica de nuestra isla. ¿Saben lo que significa endémica? Exclusiva de una región o país determinado. Tenemos al solenodonte. El solenodonte también es endémico y este se encuentra en peligro crítico de extinción. O sea, que quedan muy poquitos ya. Tenemos a dos iguanas, la iguana rinoceronte y la iguana de rincón, que la vamos a ver a continuación. Tenemos los murciélagos, los cuales son muy importantes. ¿Por qué son importantes los murciélagos? Porque los murciélagos ayudan a la polinización de las plantas. Quiere decir que ayudan a que las plantas den sus frutos. Esta es la cigua palmera, la cual es ave nacional de la República Dominicana. Ella construye sus nidos en la Copa de la Palma Real y no se encuentra en ninguna área que no sea aquí. Nos encontramos en la primera región, que es la región donde pertenecemos nosotros, la región neotropical. Ella se extiende desde el extremo sur del continente americano hacia las tierras bajas de México. Y podemos observar el arco antillano. ¿Observas nuestra isla? Sí. Bien. Aquí el clima es tropical y solo en la parte sur es parte templada. Tenemos al mono araña, el armadillo gigante. ¿Sabes lo que es el armadillo gigante? No. Se esconde en su propio cuerpo cuando se siente asustado. Cuando él ve un animalito o un animal que lo pueda agredir, él se esconde. Y así no deja que nadie pase como a su casa. Tenemos también a las ranas veneno de flecha y al guacamayo azul y amarillo. Toda esta parte es de clima templado. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy frío.